Ya en este último bloque de esta emisión de las seis a las ocho, le comento, hemos recibido información desde Quetzaltenango, desde el occidente del país. Veo usted, Estéreo Cien Noticias, nos comentan de un incidente, de un accidente vial entre un bus extraurbano y un microbus. Es un microbus que choca contra un bus extraurbano, esto por el área del monumento al migrante en Salcaja, Quetzaltenango. Veo ustedes las fotografías, cómo queda entonces, sobre todo el microbus, ¿verdad? Es un vehículo mucho más pequeño que este bus extraurbano, pues la puerta retorcida, la parte frontal completamente destruida, donde va el piloto, el windshield, bueno, el capó, el silvín, toda esta parte pues destruida queda luego de que este microbus impacta contra este bus extraurbano en el área de Salcaja, precisamente en donde se ubica el monumento al migrante en este, pues en el altiplano del país, precisamente en Salcaja, Quetzaltenango, se registra este incidente y pues esta es la información que está en desarrollo, ya las autoridades llegarán al lugar para establecer y dejar, pues ya sea vincular o desvincular a cualquiera de los dos pilotos con la culpabilidad de este incidente vial, ya se conocerá entonces cómo fue, pues no se tienen que lamentar heridos por el momento, pero vea usted cómo queda entonces totalmente retorcida la puerta del piloto de este microbus y pues el bus no logramos ver a través de esta fotografía, de esta imagen, qué daños pueda tener, pero pues obviamente es casi el doble del tamaño de este microbus, así que no sabemos exactamente qué fue lo que le ocurrió a este bus, lo que sí sabemos es que pues está involucrado en este choque que pues se registra daños menores, me comentan en la parte delantera, este bus y este microbus, el microbus que ya vimos y queda bastante destruido, pero bueno, ya estaremos ampliando, qué pasa allá en Salcaja.